... ...arriba el ánimo familia, muy buenas tardes... ...bienvenidos a Cómetelo a disfrutar de nuestra buena gastronomía... ...y buenos como siempre ingredientes que hay en esta maravillosa despensa que es Andalucía... ...hoy tenemos verduras y frutos secos, concretamente ricas verduras y almendras... ...que vamos a utilizar para hacer una receta, podían ser muchísimas... ...porque la gastronomía andaluza tiene muchas recetas con verduras... ...y con las almendras dentro de majao, dentro del mortero... ...nosotros hoy vamos a preparar una crema de verduras con lomo y almendras... ...muy fácil y además ya sabéis de esas recetas de cuchara... ...que cuando uno tiene el cuerpo cortadillo o un poquito de frío se la toma y se viene arriba... ...porque vamos a disfrutar de un maravilloso ingrediente... ...que nos viene desde Pozo Alcón, concretamente el fontanar... ...hablamos de Jaén. ...comételo, visita hoy la fértil pedanía del Fontanar... ...perteneciente al municipio jienense de Pozo Alcón... ...donde vamos a conocer a una familia dedicada a la agricultura ecológica. Soy Yolanda Rodríguez, encargada de llevar a cabo esta explotación junto con mi marido... ...hace unos 20 años que estamos certificados en agricultura ecológica... ...y un par de ellos pues que hemos retomado esta iniciativa... ...creo que hay que tener una alimentación sana... ...y sobre todo la de nuestros hijos... ...y bueno, creo que a día de hoy hay que apostar por la agricultura ecológica... ...porque es una buena iniciativa". Cuentan con 11 hectáreas dedicadas al olivar... ...y con una hectárea de huerto... ...en la que cultivan todo tipo de verduras y hortalizas de temporada... ...también, los almendros... ...tienen cabida en esta explotación que configura un hermoso paisaje. Soy Enrique Plaza, el copropietario de la explotación junto con mi mujer... ...y los productos que estamos comercializando... ...tomate, pimiento, berenjena... ...aunque el producto estrella es el melón. El más demandado es una variedad que se llama Torpedo... ...y se caracteriza porque son muy dulces y aguantan mucho tiempo". Además, en esta finca la huerta comparte protagonismo con frutales... ...como manzanos, nogales, granados e higueras. Buenas frutas, buenas verduras y buenísimas almendras... ...con las que, insisto, vamos a preparar una crema de verduras... ...y tanto el lomo como las almendras las vamos a utilizar para hacer una guarnición... ...una guarnición que de por sí sola ya podía ser un buen plato... ...me ha gustado el nombre del tipo de melón... ...Torpedo, como diría Chiquito. Vemos ingredientes y empezamos. Cebolla, ajo, puerro, pimiento rojo, apio, berenjena, tomate, patata... ...almendras fritas, filetes de cinta de lomo... ...un poco de comino molido, albahaca fresca y caldo de ave. Familia, pues empezamos con nuestra receta, mirad... ...la crema de verduras que vamos a hacer... ...va a estar acompañada por esa guarnición que os comentaba... ...pero, esos son casi, digamos, dos platos por separado... ...por un lado vamos a tener una especie de salteado de lomo con verduras... ...que vamos a utilizar de guarnición... ...y por el otro la crema, que si queréis hacer solo la crema... ...y le ponéis unos picatostes por encima... ...o un poquito de huevo cocido y picado... ...un poquito de jamón cortadito y picadito... ...ya de por sí la crema es un plato... ...o la tomamos en un tazón y ya está... ...es un plato maravilloso... ...y de por sí el salteado, lo podéis acompañar... ...le ponéis un huevo frito y ponéis ese salteado de lomo... ...con almendras por encima y eso ya es escandaloso... ...pues nosotros no nos quedamos ahí... ...decimos, pues si tenemos una buena crema de verduras... ...y tenemos un buen salteado... ...¿por qué no vamos a jugar... ...y en lugar de poner esos picatostes que os decía la crema de verduras... ...le vamos a poner unos tropezones, pero de buenos ingredientes... ...importante, dos recetas vamos a hacer... ...insisto porque muchas veces... ...a lo mejor podéis pensar... ...uy, hacer esa crema de verduras, qué lío... ...no, no, la crema de verduras es muy fácil... ...y el salteado por otro lado es otra cosa bien sencilla... ...por lo tanto, vamos a empezar... ...capotazo y mirad... ...lo primero, la crema... ...las verduras, las que están peladas, bien lavadas... ...y las que tienen, pues como cáscara, como la naranja... ...como, perdón, la patata... ...la hemos lavado bien, pero de todas maneras... ...aunque la peleemos después... ...siempre me gusta darle un enjuagadito... ...entonces, ponemos sartén o cacerola al fuego... ...a mí me gusta poner una cacerola... ...un poquito profunda... ...porque ahí directamente después vamos a triturar la crema... ...y no hay, no tenemos que pasarla a otro cuenco, otro recipiente... ...entonces siempre, la medida de lo posible... ...que sean cacerolas que sean altas... ...para poder triturar... ...y que sean cacerolas... ...en las que... ...la, digamos, el material o la superficie... ...con la que están hechas... ...no se rayen... ...porque hay cacerolas que son antiadherentes... ...metemos la máquina, la batidora... ...que ya sabéis que el extremo suele ser de metal... ...y rayamos el fondo... ...ay, Dios mío, no rayéis las cacerolas... ...no rayéis las sartenes... ...vamos a poner cebolla... ...y aquí viene lo mejor... ...si vamos a triturar... ...¿para qué nos vamos a volver histéricos con el corte? ...pues entonces... ...le doy... ...corte... ...y ya está... ...le damos unos cortecitos así... ...y ya está... ...de ajos, solo voy a utilizar dos... ...un ajito, un diente de ajo... ...lo voy a guardar para después porque... ...igual que en una cremita de verduras... ...ponemos, por ejemplo... ...cuando está terminado en un gazpacho, en un salmorejo... ...se le pone un poquito de aceite de oliva... ...virgen extra por encima... ...nosotros le vamos a poner un aceite nuestro... ...vamos a hacer nuestro propio aceite... ...una especie de pesto... ...el pesto que es una receta muy famosa... ...y archiconocida... ...pues nosotros... ...vamos a poner aquí... ...vamos a poner, y mirad... ...echamos cebolla... ...y veis, este poquito de cebolla que tengo ahí... ...me lo voy a guardar... ...también me lo guardo... ...ponemos ahí... ...voy a ir guardando un poquito de las verduras... ...este después salteado que os he dicho... ...que vamos a hacer con el lomo... ...ponemos... ...cebollita... ...ajito... ...puerro... ...pues hacemos lo mismo... ...el puerro quitamos los extremos por si acaso... ...quito... ...la capa más exterior... ...aquí está... ...y como está completamente limpio... ...pues mirad, hacemos lo mismo... ...cogemos... ...este puerro que queda aquí... ...lo corto un poquito más... ...ahí... ...ese lo guardo con esta verdura... ...y el resto... ...cortaba... ...ep, ep, ep... ...que se iba uno... ...que estaba vivo... ...rodaba... ...rueda que te rueda... ...una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar... ...era una piedra, no un puerro... ...es que el puerro se ha creído más de la cuenta... ...esto fuera... ...vámonos, seguimos... ...pimiento rojo... ...pues hacemos lo mismo... ...corto un cachito de pimiento rojo... ...que está bien lavado... ...lo reservo... ...y este de aquí... ...vamos a cortar... ...voy a bajar un poco el fuego de la verdura... ...ahí... ...bajamos un poquito... ...esto... ...no lo vamos a utilizar... ...esto fuera... ...quitamos estas telitas... ...veis que tienen como estas hebritas blancas... ...que tienen aquí... ...esto se lo quitamos... ...y... ...no lo picamos mucho... ...para crema... ...ahí... ...y ahí... ...vámonos... ...verduras las que tengáis en casa... ...eh... ...vamos a aprovechar verduras... ...es una crema de verduras... ...no va a quedar mejor ni peor... ...porque lleve una verdura más una menos... ...bueno... ...usadas con coherencia... ...evidentemente... ...vamos rehogando... ...las cremas de verduras muchas veces se ponen... ...voy a picar esto... ...y ya lo dejamos picadito también para saltearlo... ...os decía... ...las cremas de verduras muchas veces... ...se ponen todas las verduras a cocer... ...y ya está... ...y después se trituran cuando están tiernas... ...yo particularmente a mí me gusta darle... ...ese golpecito de sartén... ...ese golpecito de verdura plancha... ...yo creo, eh... ...desde mi humilde punto de vista... ...que la verdura gana mucho... ...con ese toquecito de plancha... ...vámonos... ...con el apio... ...mirad... ...hojas... ...están bien lavadas aún con esas... ...le doy siempre un enjuagadito... ...y la reservo porque se la voy a echar... ...las hojas, eh... ...se las vamos a echar... ...la penca de apio... ...quitamos los extremos... ...como hemos hecho con el puerro... ...este también... ...y le quitamos estas hebritas que tiene... ...que siempre son un poquito molestas, ¿veis?... ...pues esto se lo vamos a quitar... ...y vamos a añadir el apio también... ...plato, pocos platos... ...más socorridos que una crema de verduras... ...y sanos, eh... ...y sanos, porque estamos hablando... ...de puro alimento... ...pura gasolina para el cuerpo, eh... ...las verduras necesarias para no oxidarnos... ...cuando está, directamente... ...echamos aquí bien limpia... ...penca de apio... ...este caldo... ...o esta porción chiquitita... ...también le quito la hebra... ...aquí... 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 ...y aquí... ...y esta, una vez que la tengo limpia... ...guardamos... ...sí, sí, siempre voy guardando... ...amador, siempre hemos guardado un poquito de esta verdura... ...esto, sí que no lo guardo... ...esto, para adentro... ...que dé sabor... ...ahí entero... ...y seguimos, mirad... ...bueno, lo dejo ya picadito... ...venga, le hago unos cortecitos así... ...y también lo dejamos picadito... ...y ya eso que vamos avanzando... ...vamos a poner tomate... ...el tomate... ...lo ponemos... ...cortado también... ...y lo podéis poner ahora... ...aquí, pues ahí... ...digamos que hay diferentes versiones... ...en algunas se ponemos el tomate al principio... ...y en otras se pone... ...más tarde para que la verdura se siga rehogando... ...pero la verdura... ...que ya tenemos aquí... ...si veis ya está bien rehogada... ...entonces... ...podemos poner el tomate... ...además, lo estamos haciendo... ...bien rápido, que tampoco pasa nada... ...vamos a poner... ...la berenjena... ...que la podéis pelar... ...o la podéis poner... ...con piel... ...como queráis... ...yo voy a pelarla... ...vamos a pelarla... ...cortamos aquí... ...y si veis es más fácil... ...en lugar de a lo mejor... ...querer cortar... ...toda la berenjena... ...podéis ir... ...a ver... ...a ese engancho ahí... ...ahí, al principio decía... ...cogemos... ...y enganchamos al principio... ...así... ...de esa forma vamos hasta el final... ...con la cuchilla que se dobla, que se dobla... ...ahí está... ...tengo yo... ...amador, tengo yo el pelador... ...que no tengo tú ya todas conmigo... ...y con este pelador, eh... ...yo tenía... ...tú te acuerdas el pelador negro que yo tenía... ...ay, mi pelador... ...qué de aventuras pasamos juntos... ...ese pelador y yo... ...bueno, con deciros... ...yo en las fotos más importantes de mi vida... ...en las fotos de mi boda... ...salgo... ...agarrado con mi mujer a la izquierda... ...y con mi pelador a la derecha, así... ...yo es que quería mi pelador... ...pero mi pelador un día nos dejó... ...y su recuerdo... ...vive en mí... ...qué pelador... ...pues me llegó de rebote ese pelador... ...era un pelador negro... ...además los primeros programas lo teníamos... ...¿te acuerdas, amador... ...estábamos aquí... ...ese pelador me llegó a mí... ...casi de suerte, de rebote... ...se compró un compañero... ...un pelador... ...y le gustaba más que el que él tenía... ...dijo... ...buah, este es... ...vaya compra buena que he hecho... ...y cogió ese pelador que era viejito... ...y dijo... ...alguien lo quiere que yo lo voy a tirar... ...y yo en aquella época tenía una máquina... ...una piedra, vamos... ...de afilar cuchillo... ...y dije... ...yo me lo quedo... ...y la afilé yo... ...con mucho cuidado... ...fui afilando así con cuidado... ...la cuchilla del pelador... ...y me hice yo un pelador... ...que no os digo nada el pelador... ...ese pelador era... ...maravillosamente maravilloso... ...cogemos aquí... ...pero todo tiene... ...un tiempo en la vida... ...listo... ...berenjena... ...exactamente igual que el resto de las verduras... ...damos unos cortecitos... ...aquí... ...buah, cómo huele ya... ...cómo huele el apio... ...el apio es lo aromático que es... ...lo hemos puesto y ya... ...está dando un olorcito en la cocina... ...maravilloso... ...corto... ...dados de berenjena... ...ahí está... ...y echamos... ...berenjenita... ...la voy a mover... ...la voy a mezclar... ...porque la berenjena ya sabéis... ...que si no se oxida... ...se oxida muy rápido... ...esto fuera... ...vamos mezclando... ...ahí... ...vamos eh... ...no vamos a tardar mucho... ...en cubrirlo con caldo... ...porque el único ingrediente que nos queda... ...por añadir... ...a medida de estas verduras que tenemos aquí... ...de berenjena si veis... ...y patata no guardo eh... ...solo guardo... ...de las primeras verduras... ...porque ya que... ...que tenga patata... ...la patata la crema... ...que es el hidrato de carbono... ...ya en la crema está bien... ...encima pone... ...crema con hidrato... ...y guarnición con hidrato... ...pues un poquito... ...pues excedernos... ...entonces ponemos la patata... ...tranquilamente toda adentro... ...pelamos... ...sí, ya lo sé pelador... ...tú estás celoso ahora mismo... ...porque me he pasado a la puntilla... ...pero... ...ah... ...amigo... ...haberte comportado... ...qué... ...no se ha comportado... ...pues nada... ...es lo que hay... ...esto lo tiramos... ...esto no lo usamos para nada... ...fuera... ...y la patata que sí... ...le doy un esguagado rápido... ...debajo del grifo... ...ahí está... ...añadimos... ...patata... ...le damos unos cortecitos... ...y vamos a cubrir con caldo... ...en la crema... ...cuidado... ...con la sal... ...cuidado si ponéis pimienta... ...porque muchas veces los caldos... ...si ponéis caldo que ya están hechos... ...o que son comprados... ...suelen traer puntos de sal... ...entonces tener cuidado con eso... ...que os puede quedar... ...siempre un poquito salada... ...consejo que os doy en la crema... ...igual que cuando hacemos salsas aquí... ...que vamos a triturar... ...siempre lo digo... ...es mejor... ...quedarnos cortos de líquido... ...y que después tengamos que añadir... ...un poquito más de líquido... ...porque ha quedado... ...muy espeso... ...a que nos quede muy ligero... ...entonces añadimos... ...un litro... ...de caldo... ...y siempre... ...estaremos a tiempo... ...de ir añadiendo... ...más caldo si es necesario... ...de momento vamos a dejar que hierva... ...una vez que comience a hervir... ...le bajo el fuego... ...y lo dejo a fuego suave... ...a fuego alento... ...que vaya la verdura ahí tranquilamente... ...cociéndose... ...y cuando llegue en su momento... ...trituramos... ...que vemos que está muy espeso... ...pongo un poquito de agua... ...y asunto arreglado... ...hacemos el primer repaso... ...recetas rapidísimas de crema de verduras... ...y continuamos... ...para la crema de verduras... ...picar la cebolla... ...el blanco del puerro... ...dos dientes de ajo... ...el pimiento... ...y la penca de apio... ...reservar un poco de cada verdura... ...y el resto comenzar a sofreírlo... ...en una cacerola... ...con un poco de aceite de oliva... ...virgen extra... ...agregar el tomate... ...y la berenjena y la patata... ...deladas y cortadas en daditos... ...cubrir con un litro de caldo de ave... ...y dejar cocer... ...unos 20 minutos... ...a fuego medio. En nuestro recorrido... ...por los parajes del Fontanar... ...en la provincia de Jaén... ...disfrutamos de los secretos... ...de la agricultura ecológica... ...con una familia... ...que se entrega con pasión... ...a las labores del campo. El éxito de nuestros productos... ...es debido a la buena calidad de agua que tenemos... ...gracias a que estamos ubicados... ...en el entorno aquí de la Sierra Cazorla... ...segura y las villas... ...y debido a ello... ...pues nos llueve mucho... ...y no tenemos que hacer uso de los sondeos... ...ya que el agua nos proviene... ...de los entornos de la sierra. Pasear por esta finca... ...nos ayuda a entender... ...la diversidad de productos y paisajes... ...que tiene la provincia de Jaén... ...donde el olivo... ...comparte protagonismo con tomates... ...cebolletas, berenjenas o puerros... ...ofreciendo así... ...la mayor cantidad de alimentos de calidad... ...a sus clientes. Los sitios donde nosotros comercializamos nuestros productos... ...pues es en Murcia, Granada... ...y aquí sobre todo aquí en Jaén... ...se trata de que el consumidor llegue el producto fresco... ...igual que sale del huerto... ...y a un precio muy asequible. Gracias a iniciativas como la de estos agricultores... ...el paisaje, la diversidad... ...y la calidad de los alimentos andaluces... ...está garantizada y asentada sobre la base... ...de las buenas prácticas agrícolas. ¡Viva Jaén, viva la buena gente de Jaén... ...y viva los buenos productos que nos vienen de Jaén... ...hablando de productos y de recetas... ...¿cuántas veces os habéis preguntado... ...cuál es el secreto de un buen risotto... ...risotto, ese maravilloso y cremoso arroz... ...que hacen los italianos... ...que entre nosotros está para chuparse los dedos... ...pues el secreto no está ni en el tiempo de cocción... ...ni en los ingredientes que acompañan al arroz... ...el secreto, la esencia de la receta... ...está en el propio arroz... ...y es que Scotty... ...es el auténtico arroz italiano para hacer un risotto... ...Scotty es un tipo de arroz arborio italiano... ...procedente de Lombardía y Piamonte... ...donde se cultivan los mejores arroces para risotto... ...Scotty es la marca líder de arroz risotto... ...en Italia y en España... ...si un buen risotto quieres preparar... ...con Scotty debes cocinar... ...y vámonos... ...que tenemos mirar la crema de verduras aquí... ...tranquilamente a fuego medio... ...lo que os comentaba... ...la dejamos que se siga haciendo... ...y vamos a preparar un pesto... ...para el pesto necesito... ...y ahora me vais a pillar la trampa... ...en Cometelón no hay ni trampa ni cartón... ...necesito... ...albahaca... ...algunos os habréis dado cuenta... ...no todos... ...algunos habréis dado cuenta... ...pero otros no... ...pero yo... ...esto es una gran familia, lo confieso... ...vamos a poner albahaca fresca... ...para hacer el pesto... ...albahaca... ...albahaca... ...vamos a poner bien de albahaca... ...que tenga albaquita buena... ...además de la albahaca... ...up, que se me cae un poquito aquí el tallo... ...ahí... ...además de la albahaca... ...que le pongo mucha como veis... ...vamos a poner... ...aquí viene la trampa... ...un diente de ajo... ...que habíamos reservado antes... ...¿verdad?... ...y que yo tiré a la papelera... ...cuando cogí toda la fuente con la verdura... ...y de... ...lo tiramos... ...ahí va el diente de ajo que habíamos reservado... ...seguro que algunos habréis dado cuenta... ...otros no, pero... ...aquí tengo que preparar otro diente de ajo... ...pelamos... ...y ya está... ...es que he ido a echar mano ahora del ajo... ...y digo... ...¿y el ajo dónde está?... ...el ajo está en la basura... ...bueno... ...somos una gran familia... ...y estas cosas pasan... ...diente de ajo... ...ahora sí, nuevo... ...para adentro... ...esto fuera... ...un pesto que nos vale para esta receta... ...pero que en lugar de hacerlo... ...el clásico que es con piñones... ...pues nosotros ponemos almendras... ...ponemos almendras... ...ponemos un pelín de comino... ...ahí... ...que me gusta un poquito más... ...que me gusta mucho el comino... ...le vamos a poner... ...sal... ...pimienta si queréis... ...y aceite de oliva virgen extra... ...sal... ...a mí me gusta ponerle pimienta... ...pero insisto, es totalmente opcional... ...y aceite de oliva virgen extra... ...y tenemos esa especie de aceitito... ...que decíamos antes... ...que le ponemos normalmente a lo mejor al salmorejo... ...o le ponemos a las sopas frías... ...incluso a las cremas... ...un chorrito para darle brillo... ...pues nosotros... ...nos hacemos nuestro pesto... ...y ya tenemos un aceite diferente... ...que nos va a aportar sabor... ...de momento yo creo que con ese aceite... ...va a ser suficiente... ...vamos a ir triturando... ...y si vemos que hace falta... ...un poquito más de aceite... ...pues un poquito más de aceite... ...batidora que montamos... ...aquí... ...vamos a ver... ...aquí... ...si tiene más cable... ...vamos... ...tras desenrollar... ...14 kilómetros y medio de cable... ...vamos a triturar... ...yo creo que está bien... ...con este aceite que hemos puesto... ...trituramos bien... ...hay personas por ejemplo... ...que el pesto no le gusta... ...que esté muy triturado... ...le gusta que tenga... ...esa textura de la almendra... ...o en el original... ...la textura del piñón... ...nosotros hemos puesto almendra... ...primero... ...porque tenemos una maravillosa almendra... ...que nos viene hoy del fontanar... ...pero después... ...también en las cosas hay que decirlas... ...la almendra es mucho más asequible... ...económicamente que el piñón... ...los piñones son bastante caros... ...también es verdad que están exquisitos... ...unos buenos piñones... ...trituramos... ...aquí... ...ahí está... ...yo creo que así... ...está como debe... ...desenchufamos... ...enrollo... ...14 días más tarde... ...8 días más tarde... ...seguimos desenrollando... ...y enrollando... ...cogemos... ...siempre los tarros de cristal... ...los botes ya sabéis que no los golpeamos nunca... ...se mellan ahora mismo... ...le damos un golpe... ...se mella y decimos... ...el cachito de cristal de la mella... ...habrá caído dentro o no habrá caído... ...como no lo podemos comprobar... ...hay que tirarlo... ...entonces... ...esto... ...lo ideal... ...bien filmado... ...si vais a tardar en usarlo... ...lo cubrimos con plástico... ...y lo guardamos en la nevera... ...como lo vamos a usar... ...dentro de poquito... ...ya lo dejo aquí... ...verduras... ...recordáis la guarnición... ...pues vámonos... ...bien sencilla... ...la crema marchada... ...que está aquí... ...a falta de que trituremos... ...el pesto de almendras... ...hecho... ...y vamos a hacer la guarnición... ...que es lo único que nos falta... ...un poquito más de este plato... ...pelín de aceite de oliva... ...vergen extra... ...vamos a dejar... ...que se vaya calentando... ...y directamente... ...recordáis... ...que la hemos cortado... ...generosamente... ...no picadita, picadita... ...no, no queremos que sean... ...como picatostes de pan... ...pero de verdura... ...y directamente... ...añadimos... ...ponemos aquí... ...y vamos a dejar... ...se va a ir calentando... ...y vamos a dejar... ...que se vayan haciendo... ...un poquito pochadas... ...el objetivo... ...mirar... ...es... ...lo tengo ahora mismo puesto al máximo... ...va a empezar... ...ahora mismo la verdura... ...le va dando poco a poco la temperatura... ...lo vais a ver además... ...empieza poco a poco... ...veis, ya se empieza a calentar... ...ahora mismo se está cociendo un poco por dentro... ...no le voy a bajar el fuego... ...lo que me interesa es que... ...ahora... ...después de ese golpecito de calor... ...ya empiece el fuego fuerte... ...veis... ...si lo ponemos... ...al principio... ...cuando está muy muy caliente... ...lo que conseguimos... ...que la verdura a lo mejor... ...se nos tueste demasiado... ...incluso puede llegar a quemarse... ...de esta forma... ...lo que hacemos... ...que se vaya haciendo... ...le vamos a añadir la carne... ...pero eso... ...dentro de nada... ...de un momentito... ...yo os espero aquí con la verdura... ...y continuamos... ...los filetitos de cinta de lomo... ...mirad... ...ponemos muy finos... ...le hemos pedido al canicero... ...o los cortáis vosotros... ...pero vamos... ...filetitos de cinta de lomo... ...lo corto en tiras... ...finas finas... ...porque me interesa... ...que se hagan muy rápido... ...cortamos tiras finas... ...aquí... ...y la verdura... ...recordar... ...teníamos al fuego... ...la habíamos puesto a fuego... ...cuando todavía no estaba... ...bien caliente la sartén... ...ha ido subiendo la temperatura... ...¿veis?... ...está tal cual... ...os lo dejé antes... ...así está... ...y ahora mirad... ...y con este golpecito... ...que le hemos dado... ...mirad que verdura estamos poniendo... ...verduras... ...por eso no le puse berenjena... ...ni le puse patata... ...porque estas verduras... ...pueden ser como una especie de aliño... ...el pimiento se come crudo... ...la cebolleta... ...o la cebolla se puede comer cruda... ...el puerro también... ...bueno, le damos ese golpe nosotros... ...tranquilamente... ...pequeño de cocción... ...ponemos... ...la carne... ...el golpe más que nada se lo doy... ...veréis... ...se puede comer crudo... ...de hecho hay recetas que se come... ...yo el puerro particularmente... ...y la cebolla... ...me gusta siempre darle un golpecito... ...el pimiento no... ...pero a mí... ...el puerro y la... ...y la cebolla... ...me gusta darle su golpecito... ...ponemos las almendras... ...el resto de almendras... ...mirad que guarnición... ...qué pedazo de guarnición... ...sal... ...y pimienta... ...siempre... ...cuidado los hipertensos... ...y si hay alguien... ...que nos está viendo... ...por ejemplo... ...que son celíacos... ...no hemos utilizado nada de harina... ...nada... ...ni tampoco nada de pan... ...la crema... ...¿quién la va a pesar?... ...la propia verdura... ...ya está... ...ay, ay, ay, ay... ...qué pinta tiene esto... ...veis como lo hemos cortado finito... ...la verdura con ese pequeño golpe... ...que le estamos dando... ...hasta que la carne se haga... ...se termina... ...de quitar ese puntito de crudo... ...ahí está... ...esto para adentro... ...mantenemos la carne al fuego... ...y lo único que falta... ...crema... ...le pongo fuego mínimo... ...vuelvo a desenrollar... ...catorce años más tarde... ...enrique lo ha conseguido... ...buah, buah... ...este cable lamentable... ...es que yo lo enchufo en mi casa... ...y llego hasta aquí... ...cogemos, pinchamos... ...y trituramos... ...ahora... ...os voy a mostrar una cosa que... ...yo quito antes de triturar... ...esto... ...¿veis?... ...esto sí lo quito... ...y ya está... ...y a triturar se ha dicho... ...con paciencia... ...que toda la verdura... ...se quede bien triturada... ...y esto... ...sabéis que os digo... ...que como está muy finito... ...también le apago el fuego... ...y ya con ese calor residual... ...que tiene es suficiente... ...trituramos crema... ...guarnición preparada... ...pesto de almendras preparado... ...llega el momento de repasar... ...y emplatar... ...para el pesto... ...disponer en una jarra... ...un manojo de hojas de albahaca... ...un diente de ajo... ...unos 60 gramos de almendras... ...comino molido... ...sal y pimienta... ...añadir medio vaso de aceite de oliva... ...en extra y triturar bien... ...en una sartén... ...rehogar a fuego alto... ...las verduras picadas... ...que tenemos reservadas... ...añadir entonces... ...la cinta de lomo cortada... ...en finas tiras... ...el resto de almendras enteras... ...salpimentar... ...y mantener al fuego... ...un minuto... ...finalmente... ...triturar la crema... ...hasta obtener... ...la textura deseada... ...pues familia... ...la crema... ...al final para que tenga... ...una textura más fina... ...la cuelo... ...pero la cuelo más que nada... ...porque tanto el tomate... ...hay algunas semillas de pimiento... ...y las semillas de la berenjena... ...entonces por eso... ...la voy colando... ...ya veréis que en el colador... ...no queda nada... ...hemos triturado muy bien... ...lo que va a quedar... ...son prácticamente esas semillas... ...que es lo que no queríamos... ...porque toda la pulpa... ...toda la esencia de la verdura... ...está ahí abajo... ...en esa cremosa crema... ...mira las cremas son cremosas... ...ponemos aquí... ...y aprovechamos bien... ...¿veis?... ...eso es lo que queda... ...de toda la crema... ...esto es lo único... ...que no usamos... ...con cuidado... ...lo ponemos ahí... ...y vámonos... ...que vamos a emplatar... ...mirad... ...lo primero que vamos a poner... ...va a ser... ...la crema... ...mirad la textura que tiene... ...oh... ...pues el cazo... ...que no lo cargamos mucho... ...para que no gotee... ...o que gotee lo menos posible... ...y añadimos crema... ...textura 100% natural... ...de la propia verdura... ...ponemos ahí... ...ah... ...ahí cae una gotita... ...ahora la limpiamos... ...y no pasa nada... ...ahí está... ...dejamos aquí... ...por si alguien se quiere servir más... ...siempre en la mesa... ...al centro... ...esa gotita de ahí... ...la voy a quitar... ...ahora mismo... ...sí, sí, sí... ...tan chiquitita, tan chiquitita... ...vámonos... ...vamos a poner... ...la guarnición... ...recordáis que habíamos puesto... ...ese lomo... ...con esas verduras... ...pues la ponemos al centro... ...tenemos unos picatostes diferentes... ...con almendras... ...con verduritas... ...con carne... ...esta crema la podemos acompañar de carne... ...pero también de pescado... ...se puede acompañar... ...saliría bien... ...verdura al centro... ...espa, que se ha quedado aquí... ...un poquito... ...venga, se lo ponemos... ...esto está bueno también... ...y le pongo nada... ...un puerrito que tengo aquí... ...que me está mirando... ...puerrito... ...ya esto es estética, eh... ...puerrito... ...y almendrita, mirad... ...pim... ...una almendrita arriba... ...que se queda arriba... ...que es ingrediente estrella... ...ahí... ...y almendrita... ...esto igual... ...por si alguien quiere servirse más... ...y lo único... ...que nos falta por poner es... ...el pesto de verdurita... ...este que habíamos puesto de... ...albahaca fresca... ...con almendra... ...en lugar de con piñones... ...que es nuestro aceite... ...para terminar nuestro plato... ...y tenemos uno de esos platos... ...que nos lo ponen en un restaurante... ...y decimos... ...qué crema nos han puesto... ...pues mirad... ...con sencillos ingredientes... ...un poquito de paciencia... ...y... ...cariño... ...receta... ...terminada... ...crema de verduras... ...con lomo... ...y almendras... ...ya sabéis que tenéis todas las recetas... ...en cometelo.canalsur.es... ...y muchas cosas... ...que siempre os contamos... ...en el Facebook... ...del programa... ...nos vemos el próximo día... ...sed muy felices... ...cuanto más mejor...